...esto es un poblado que era... ...poblado de una zona minera que había aquí... ...que había varias minas... ...y pues bueno, esto era lo que es el poblado de la zona minera. Luego de cruzar un arroyo... ...aparecen algunas casas desperdigadas... ...absolutamente abandonadas... ...y más que casas... ...eran los esqueletos de antiguas viviendas. Primero fueron una serie de fotografías... ...luego empecé a grabar videos... ...sin saber muy bien para qué o por qué. Continúa diciendo... ...que sería utilísimo permitirle... ...se estableciesen en dichos terrenos... ...con casas formando un castañal... ...a lo largo de la ribera de Jola... ...con algunas huertas... ...pero aquellas antiguas viviendas... ...parecía que me contaban una historia... ...su propia historia. Música... Música... Gracias por ver el video.